Marcela Pagano fue despedida de A24. Por un lado, como también, dos campanas. Ella acusa censura, que le hicieron la cama. Gente con compañeros que hemos hablado, que han trabajado, dice, lo que le hicieron a Marcela es eso que ella cuenta. Por el otro lado, también hemos hablado con mucha gente que dice, hubo maltrato, maltrataba desde maquilladoras a compañeros, a producción, iba a pedir que editen una nota. Después, como la editaban como ella quería, después decía, no es así. Hemos hablado también con gente cercana a Marcela, que no va a hablar por ahora, por orden de su abogado. Pero bueno, hablamos con Rolando Graña, que es el gerente de noticias de A24. Y él, quien habría tomado la decisión, explica por qué fue despedida Marcela Pagano. Mirá. Te puedo preguntar, puntualmente, la salida de Marcela Pagano, denuncias de maltrato, pero ella dice que no es así, que es censura explícita, disimulada con estas denuncias. Mirá, yo te puedo contar lo que pasó. Él hará cosa de más de un mes. Hubo una asamblea del CIPREVA, el sindicato de los... Prensa de Buenos Aires, en la redacción del noticiero. En esa asamblea, uno de los productores ejecutivos, Marcela, dijo que quería dejar sentada su postura respecto a un episodio de maltrato. La comisión interna me vino a ver a mí. Marcela es una persona en relación de dependencia, es una compañera de ustedes. Esto tiene que tratarlo en recursos humanos. Se presenta a la comisión interna con el sindicato, con el CIPREVA, y presenta una denuncia formal por maltrato contra Marcela, y se inicia lo que se llama un expediente administrativo. En ese expediente administrativo creo que declaran nueve personas, de las cuales solo una dice, yo no tuve ningún problema con Marcela. Fueron todos productores ejecutivos, productores periodísticos que trabajaron con ella. Todo esto quedó platicado en denuncias firmadas por cada uno de ellos, con nombre y apellido. A partir de ahí, el sindicato, con ese conocimiento, la empresa decide citar a Marcela Pagano. Ella estuvo al tanto todo el tiempo de las denuncias que había en su contra. Ella leyó lo que dijo... No fue sorpresivo. Esto fue un proceso de más de un mes. Ella leyó las denuncias que había en su contra. Nombró un abogado. Él desconoció, ella mandó una cosa, desconociendo, dijo, no, no, yo desconozco todo esto. La empresa decide despedirla con causa, porque considera que el maltrato es una causa de despido laboral. Se la notifica a Marcela el viernes pasado. Cuando terminó el programa vino un escribano y le dijo, señorita, usted está despedida con causa y ahora venderá el proceso judicial, donde seguramente se presentarán las mismas nueve personas que dijeron que habían tenido maltrato laboral, se presentarán a un juicio y dirán esto. Bueno, ahí la primera parte de esta nota que vamos a ver ahora a continuación para que termine de explicar la historia. A su vez, América, es muy larga la carta, donde ellos sacan este comunicado y dan detalles de toda la gente que denunció a Marcela Pagano. Dice, Marcela Pagano fue desvinculada a 24 por violencia laboral. Cuentan acá que mandaron a un escribano, esto que está contando Graña, y empiezan a citar todas las denuncias. Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano fueron el final de varios momentos de maltrato y sufrimiento que sufrí. Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con las que me trató fueron de una mala educación gravísima. Bueno, y ahí van tomando, por supuesto, guardando el anonimato de los denunciantes. Todas las denuncias. Y es un poquito lo que decía recién Graña en esta primera parte que hablaba, que bueno, como que ella no habría tomado conciencia de esto que empezó hace más de un mes, no habría tomado conciencia por parte de todas las denuncias que tenía. ¿Tenías algo para aclarar de Soledad Argi? Sí, tengo que aclarar porque ayer me escribió Soledad Argi. Y nosotros, entre lo que habíamos comentado, los supuestos maltratos, habíamos hablado de un problema de camarines. De camarines entre ellas. Que aparentemente tenía que ver con Soledad Argi. Lo que me dice Soledad es que con ella no tuvo ningún problema. Que si hubo un problema de camarín fue con otra persona. O sea, no me niega que haya algún tema de camarín. ¿Tenemos el nombre? No, no tengo el nombre. ¿La otra persona con Pagano o con Largi? No, a ver, lo que sí me consta es que a Marcela le pidieron compartir camarín. Quizá le mencionaron a Soledad y a Soledad nunca se enteró. Pero quiero dejar claro lo que dijo Soledad, que con ella no tuvo conflicto. Y que sí habría habido un problema de camarín con Marcela. Segunda parte con Rolando Graña. Ahora sí, te digo mi opinión. Para mí, esto se hubiera resuelto, si ellos hubieran tenido en cuenta la gravedad de lo que estaba pasando, si hubiera promovido o entendido lo que había pasado. Por ejemplo, cuando hubo una cuestión de discusión sobre si Antonio Laje tenía problemas con otra gente... Sí, fue denunciado por trabajadores que se sacaron una foto. Nunca fue denunciado, nunca hubo nadie con nombre y apellido que lo denunciara Antonio. Bueno, redes sociales es otra cosa. Acá hubo firmas, un expediente, un expediente administrativo. Antonio pidió disculpas, ¿sí? Y siguió trabajando y hoy por hoy no hay denuncia de maltrato ni nada por el estilo. Entonces, para mí, esto te digo, es una opinión. Yo creo que esto se hubiera resuelto si Marcela entendía la gravedad de lo que estaba pasando, se juntaba con la gente que estaba enojada con ella, con el sindicato, con la comisión interna, con recursos humanos, si me querían me llamaban a mí y se discutía. Y entonces esto se hubiera resuelto técnicamente con lo que es un apercibimiento. La ley laboral permite apercibimientos cuando un trabajador comete alguna falta. No sucedió. ¿Podiste hablar con ella? Yo le dije, cuidado, que esto es grave. Y me dijo, no, es todo un invento. ¿Usted sentí como periodista, como persona del medio, que ella se ponga, que hable de censura, le hice llanamente censura como periodista? No, porque no me dejaron invitar economistas, que no se han alineado con cierta ala. Mirá, en un canal donde tenés a Babi Echecopar, al pelado Trebuch, tenés a cantidad de gente hablando libremente, es difícil pensar que nosotros somos un ámbito de censura. Niega cualquier censura a Orlando Graña. Y además hay que decir, es la primera vez, al menos que yo recuerde, corregime vos que estuviste mucho más tiempo en América, Adri, si me equivoco, que sacan un comunicado citando palabra por palabra insultos de un conductor a productores, técnicos, cuando Laje ha sido denunciado también en su momento, pero no pasó esto que está pasando con Marcela Pagano. Son 10 hojas todas de insultos, donde dicen, bueno, tal productora le dijo esto, tal productora le dijo lo otro, tal productora le dijo lo otro. Nunca lo habíamos visto. Por supuesto que ella habla de la censura, Marcela Pagano. De hecho, retuitea a Fopea, que muestra y expresa su preocupación por su despido. Y Canosa, que el año pasado renunció también denunciando censura, va por este lado también. Fopea expresa su preocupación y solidaridad por el despido de la periodista Marcela Pagano de la Señala 24, monitoreo de libertad de expresión. Ella lo retuitea. Y Canosa abona la teoría de la censura. Y tenemos una nota con Viviana que vemos a continuación. Te vi emocionada esta noche hablando, ponemos en contexto a Marcela Pagano, que denuncia, una fuertísima denuncia, censura, y que en su momento ella leyó un comunicado de la empresa por tu salida. Y vos, sin embargo, decís, por más que ella hizo eso, yo me solidarizo. Obvio, obvio. El canal dice que ella tiene un sumario por malos tratos. Bueno, yo eso no lo sé. Nueve. Venimos de hablar en América, hay nueve empleados que firmaron, que van a declarar en la justicia. Nos contó Graña. Sí, sí. Son nueve con nombre y apellido. Ok. Bueno, yo le creo a ella cuando habla de... Digo, por eso digo, más allá de eso, ella dijo eso y yo no tengo por qué no creerle. Y aunque haya sido la persona que leyó un comunicado, a mí no me echaron, yo me fui por la censura. Me parece que corresponde que, ya que hablamos tanto de sororidad, bueno, hablemos cuando un colega sienta que no lo dejaron hablar. Y aparte porque yo soy súper valiente y yo mando todo el carajo, viste, me voy de un lugar porque mi libertad es más importante. También entiendo que no todo el mundo lo puede hacer y mucha gente que necesita, o por miedo, porque mucha gente necesita la plata para mantener a su hija. Yo también la necesito, pero bueno, qué sé yo, tengo más coraje capaz. Vivi, ¿cómo quedó tu relación con Babi? El que... Muy bien. Hecha por tierra, porque cada vez que pueda hablar, él dice, no la censuraron, por eso te pregunto, algo tan fuerte que te pasó hoy, que él descrea absolutamente... Eso no lo sé, si él dijo eso porque no lo escuché, pero digamos, yo sé lo que me pasó, mi equipo sabe lo que nos pasó y la verdad que Babi conmigo ha sido muy bueno, así que todo esto último que pasó, yo hago de cuenta que no existió y ya está. Yo me quedo con las cosas buenas que ha hecho la gente por mí y él fue muy bueno conmigo en un momento y ahora todo lo que diga, yo entiendo que para él, no sé, él está trabajando ahí, pero no diría nada malo de Babi. Bueno, ahí Viviana Canosa tomaba partido, obviamente defiende a Marcela Pagano, no olvidemos que fue Pagano quien en la pantalla de A24 leyó el comunicado de la empresa cuando Canosa se fue del canal acusando censura. Así que este tema seguirá seguramente, pero ahora tenemos que ver.